Lo que, lo que tú quieras soy Lo que, lo que tú quieras soy Un payaso sin pintura O el recuerdo de un área Despertar lo que tú quieras soy Una ráfaga de estrellas O el deseo que te deba Conceder lo que tú quieras soy Porque sería capaz de derramar la sal De recoger las huellas de tu caminar Sería capaz Sería capaz de despegar Capaz de continuar Sería capaz de despegar el mar Sería capaz de abandonar Capaz de remontar Sería capaz Sería capaz de hipotecar en mi voz Lo que, lo que tú quieras soy Una patria, una frontera O el soldado al que le ordenan Disparar Lo que tú quieras soy Por ti sería capaz De iluminar el mar De confundir las luces Que me hacen soñar Sería capaz Sería capaz Si te despegar Capaz de continuar Sería capaz De despegar el mar Sería capaz Si te abandonar Capaz de remontar Sería capaz Capaz de remontar Porque, lo que tú quieras soy Porque, lo que tú quieras soy Porque, lo que tú quieras soy ¡Suscríbete al canal! Por ti sería capaz de regalar mi edad, de prestar las canciones que te hacen volar Sería capaz, sería capaz de despegar, capaz de continuar Sería capaz de desgranar el mar Sería capaz de abandonar, capaz de remontar Sería capaz, sería capaz de despegar Sería capaz de despegar, lo que, lo que yo quiera soy Sería capaz de despegar, lo que yo quiera soy Sería capaz de despegar, lo que yo quiera soy